La música del inframundo de la salsa Vampiro ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez Fue por mi comardía De no decirte nunca Que te quería Lloré Yo recuerdo Grité Mira el cielo Y hoy Sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida Me muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas no Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós La 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 here na la la... Detrás Como un tonto Que tú Nunca querías hablar las veces Asomado a la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejan mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejan mal herido, no te lo creas yo Tú es otra mujer, encuentre mi vida, y al fin te digo adiós ¿Cómo me ciegas, mi mal herido a mí? Si piensas que me dejan mal herido, mal herido Si piensas que tú me dejan mal herido, olvídalo, olvídalo mi amor Si piensas que me dejan mal herido, mal herido El tiempo pasa pero no mi vida, que no me muero en desamor Nunca, mami, nunca DJ Vampiro Si piensas que me dejan mal herido, me declares que me dejan mal herido, no me muero en desamor Me dejas mal herido, mal herido Yo, 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 yo como un tonto ¿Y qué más? Tú nunca querías hablar Dime algo, Mami Si piensas que me dejas mal herido ¿Y por qué me hiciste daño? Si piensas que me dejas mal herido Tal vez por mi comardía Si piensas que me dejas mal herido Y yo, otra mujer encontré mi vida Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas vida mía Sonso, sonso S-s-s-s-s-s-s-s-s-sonso Sonso, sonso